Después de 10 meses, por fin vamos a poder mostrar nuestra evidencia, que nos tiene muy tranquilos, y vamos a poder demostrar que esto es un montaje. Hay un patrón de conducta que se muestra por parte de las defensas, siempre se busca en estos casos negar los hechos y acusar de mentiras a las víctimas y tratar de desprestigiarlas. No existían suficientes antecedentes, no estaban suficientemente comprobados los hechos que se le imputaban a Nicolás López, y con ello, no es cierto, de alguna manera se ha dejado sentado lo que hemos afirmado, que es que estos no ocurrieron como se ha señalado. El día de ayer, en el octavo juzgado de garantía de Santiago, continuó la audiencia de formalización de Nicolás López, que el martes pasado quedó inconclusa. En esta oportunidad, y tras una maratónica jornada, se dieron a conocer por primera vez los antecedentes que la defensa, encabezada por la abogada Paula Adial, tiene a su favor. Lo que hemos evidenciado en la audiencia es que hay un contexto de relación que hace muy dificultoso creer, no es cierto, que los hechos ocurrieron como se ha señalado, y entendemos que el tribunal estuvo de acuerdo, compartió ese parecer. Todavía tienen pendiente ir a declarar al Ministerio Público, como es el caso de Ignacia Alamán, de Isidora Vinter, de Javiera Díaz de Valdés, que en definitiva señalan que las propias denunciantes, no es cierto, las indican como víctimas de abusos de Nicolás López, y ellas lo rechazan categóricamente. Por su parte, el abogado y querellante Juan Pablo Hermosilla mostró su conformidad con lo resuelto en esta jornada, a pesar de que las medidas cautelares solicitadas desde un principio en esta audiencia no fueron acogidas por el juez. No obtuvimos la prisión preventiva que habíamos pedido, pero sí nos vamos conformes por dos razones. Una, porque hubo, recuerden que esta audiencia partió la semana pasada, hubo tres peticiones sobre cedimiento que fueron rechazadas por el tribunal, y al mismo tiempo estimó que hay un indicio suficiente para decretar medidas cautelares, no de la intensidad que queríamos nosotros, pero sí para decretar las otras medidas cautelares que otorgó el tribunal, y en particular la que más nos importa en relación a la protección de nuestras clientas es la prohibición de acercarse a ellas. Como era de esperarse, esta fue la instancia en la que ambas partes mostraron sus argumentos contrapuestos. Evidentemente estamos muy conformes con lo resuelto, no solo porque no haya dado lugar a la prisión preventiva, sino porque para resolver aquello estimó que no existían suficientes antecedentes, no estaban suficientemente comprobados los hechos. Es importante que aquí se pueda distinguir claramente personas que no solo no han ocultado las pruebas, no las han tratado de manipular, aquí se tuvo acceso hasta comunicaciones que tenía clientas conmigo, y no apareció nada extraño, de hecho las cosas que aparecían en una crítica eran más bien cosas sacadas de contexto, pero mire, yo creo que ha sido una buena audiencia, agotadora como ustedes habrán visto, estamos todos muy cansados, pero creo que ha producido un buen resultado. Ya no se puede sostener que estos son solo mentiras. Sin embargo, desde el punto de vista de la fiscal Lorena Parra, existe una disconformidad con la forma en la que la defensa presentó sus pruebas. Sí, no nos pareció, yo creo que es importante resguardar siempre la intimidad de las víctimas, en la audiencia se discutió latamente, que además se trató de una prueba entregada voluntariamente por la víctima, ustedes estuvieron durante toda la audiencia, son más o menos 1.078 audios, y en realidad no hay ningún audio en el que aparezca en donde esto era mentira, una maquinación, un invento, sino que más bien la más legítima preocupación de la víctima de no verse expuesta en su intimidad, nada más que eso. Tengo muchas diligencias por hacer todavía, la investigación no lleva mucho tiempo, son hechos complejos, son bastantes víctimas, bastantes delitos, así que queda mucho por hacer. Finalmente, tras esta larga jornada que significó esta audiencia de formalización, Nicolás López en su calidad de imputado se refirió a lo establecido por el juez. Bueno, básicamente hoy día fue el primer paso para demostrar mi absoluta inocencia, estoy muy tranquilo y después de 10 meses finalmente se pudieron ver mis pruebas frente al tribunal y he el paso para de alguna forma demostrar lo que hemos dicho desde el primer momento, que todo esto se trata de un montaje. Básicamente eso, estoy muy tranquilo, por fin, hoy día se pudieron ver las pruebas, todas las evidencias que teníamos en el lugar no se tienen que ver, y nada, creo que esto es el primer paso para poder demostrar mi inocencia. Durante los próximos tres meses, el Ministerio Público, mediante la investigación pertinente de los antecedentes, deberá dar validez a estos. Mientras tanto, López tiene que cumplir con las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Oye, yo estábamos conversando con Michael sobre las declaraciones de Ignacia, son nombradas por Pablo Avial ahí, dice, habla de Javiera Díaz de Valdés, Ignacia Alamán y también de otra actriz, Isidora Vinter, si no me equivoco. Isidora Vinter, sí. Sí, lo que ella dice, dice que ellas tres tienen que ir a declarar que lo que no entiendo es por... Ya, está bien, ellas niegan haber sido víctimas de Nicolás López, no sé en qué... Es súper respetable. Obvio, en qué parte aparecen sus nombres. El testimonio de Tutu y Daurres, según los informes, ella los menciona, por eso ellas hacen aclaración de que no la conocen, de ahí parte. Claro, aclaran que no la conocen y luego dicen que ellas no fueron víctimas, pero también como que una cosa es que no todas las mujeres con las que se haya relacionado hayan sido víctimas de acoso y otra cosa muy distinta es como, no sé qué... Por supuesto que no. Yo, Ale, la verdad que lo que siento es que acá hay dos mujeres que están contando su historia y no todas tienen por qué haber tenido las mismas vivencias. Y me parece justo también que si yo conocí a alguien, trabajé con alguien y no tuve esa experiencia, contarla. No creo que en el fondo sea algo que esté mal. O sea, sinceramente, no todos tenemos experiencias similares en los lugares en los que hemos trabajado o con las personas que hemos estado. Creo que efectivamente, en este caso, yo siento, y me hago muy cargo de lo que voy a decir, que Nicolás López no es un violador. Eso es lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo, viendo este caso, creo. ¿Por qué? Porque siento que todos o la gran mayoría de los hombres y también muchas mujeres fueron parte o fuimos parte de esas formas de actuar que no estaban a la altura de lo que hoy en día se espera. El metro cuadrado no se respetaba. Incluso hoy, muchas veces, siento que no se respeta. En el metro, nomás en el día a día, ya no se respeta. Son víctimas... Hay millones de víctimas. Hay situaciones lamentables en el día a día que se viven a diario, que está fuera de este medio y dentro de este medio, que es muy triste de vivir, ¿cierto? Entonces, creo que Nicolás López era un bruto, un tipo con cero inteligencia emocional, una persona a la cual los medios de comunicación incluso le permitió expresarse, dar entrevistas, hablar, como lo hacía la gran mayoría de los chilenos, con esa forma de tratar a las mujeres de la mina, la esto, lo otro, y toda esa forma despectiva, que claro, que yo lo que esperaría si, te lo digo de esta manera, Ale, de Nicolás López, es que asumiera y se disculpara por quizás las malas costumbres, las malas formas, los errores graves, o póngale la palabra que usted le acomode más, que en el fondo él vivió o se expresó o utilizó contra todas aquellas mujeres que él considere. Creo que eso es lo que le hace falta a Nicolás. Nicolás hizo un video en YouTube, no sé si lo recuerdas, recién al comienzo, que decía yo soy un idiota, pero no soy un violador. Exacto, yo creo eso, yo creo, sinceramente, y lo digo de esta manera, yo creo eso, yo creo que hay muchos como Nicolás, que fueron unas personas muy poco ubicadas, pero lamentablemente era lo que sucedía, y sucede hasta el día de hoy, pero que estamos luchando para que deje de pasar. No concuerdo, no estoy de acuerdo contigo, creo que si una mujer va a acusar a alguien de... No necesitamos estar de acuerdo, Alea. Por eso lo digo yo, por eso también creo que es importante aclararlo, yo no he dado mi opinión, estoy haciendo un cierre, y me parece que si hay mujeres que fueron a declarar para hablar en contra de él, decir que esto es un montaje, que esas mujeres están ganando algo, lo dudo mucho, no están ganando nada, no sé qué podría ganar una mujer con acusar a una persona de abuso o de violación. En este caso, además, la persona que está acusándolo de violación, ni siquiera su nombre puede aparecer porque era menor de edad cuando los hechos sucedieron. Entonces, a mí me parece que la verdad es que, o sea, estar de acuerdo con él en que esto es un montaje, yo no podría estar más en desacuerdo. La justicia determinará si fue abuso sexual, si fue abuso de poder, hay nueve meses de investigación para eso, y eso es lo que nosotros tenemos que esperar, evidentemente. Pero creo que por algo también fue formalizado, y por algo también quedó con estas medidas cautelares. Eso quiere decir que algo hay, que a lo mejor, claro, no quedó con prisión preventiva, porque tenía intachable conducta anterior y un montón de cosas más. Pero algo hay ahí que se tiene que investigar, y por algo dieron tanto tiempo para hacerlo. Gracias.